Allá en la conferencia mañanera se dieron a conocer detalles sobre el caso de Devani Escobar tras su exhumación. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, dijo que será la próxima semana cuando se den a conocer los resultados. Detalló que todos los equipos forenses de Nuevo León, de la Ciudad de México y extranjeros que fueron contactados por los familiares de Devani tuvieron oportunidad de tomar sus muestras. Se espera que la próxima semana, entre el 13 y 15 del presente mes, se entreguen ya las conclusiones de estos dictámenes para determinar con certeza cuál fue la causa de la muerte de Devani Escobar.